Más de 6.000 años antes de Cristo, de forma accidental, nacía una bebida que cambiaría el rumbo de la historia. Bienvenidos a Olvier TV, el programa para los amantes de la cerveza y para aquellos que a partir de hoy la van a amar. En Santa Cruz, California, visitamos Santiago Darius Rustic Ales. Vamos a compartir la primera parte. Más de 6.000 años antes de Cristo, California, visitamos Santiago Darius Rustic Ales. De poder firmar esta vez en Santa Cruz, California, una cervecería que teníamos agendada, que hicimos algunas tomas en el 2022, pero que ahora estamos con su dueña y con su maestra cervecera, su head brewer. Estoy con Adair Paterno y estamos en Santa Darius Rustic Ales. Hola, Graciela. Es lo que haces aquí. I'm so happy y me siento muy bien porque necesito la historia de esta cerveza. Santa Darius started en 2012. It was me at the time and then I had a former partner, Tim Clifford. We were together at the time. We were not together anymore. But we had been just really loving beer for a long time and homebrewing as well. And honestly, and he was much more of a homebrewer than I was. And started really stumbling upon Belgian style beers in particular and mixed fermentation beers and playing around with those. And in 2009 or 10, around that time, they weren't as popular, they were more difficult to get in the United States. So you had to get them from Belgium or from France or from other places in Europe. So Tim, in particular, started really working with these beers at home as a homebrewer and developed a wonderful culture, you know, a house culture, kind of like a sourdough starter culture that created these lovely saisons in particular. And so then we had the opportunity in 2011. We had a tiny bit of money, barely anything, but we had a tiny bit of money. And we really felt like Santa Cruz needed more beer. There wasn't a lot here at the time. And so we were able to open Sante Adarias in 2012. And we started tiny, 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 just this little room right here that we're in and then a little bit of space behind us, which we'll see later. But now we have this whole building. But we started with just a tiny, tiny bit of space and a little bit of money. Yeah. Yes, but the most important, you, in this time before, you stay very close to the best beers of Belgium, the culture of Belgium. And you try in little samplers your experiments. And I think it's wonderful because maybe this is the star. Yeah. It was important for us to make all beer styles well. So, you know, we make IPA, we make lager, we make everything. But really, I always say that the heart of this brewery is our barrel program. And that's really where the heart and soul of the brewery is. I love IPAs just like anybody else. You know, they're great to drink. They pay the bills. But the heart here comes from the mixed fermentation program, for sure. Okay. We'll be right back. So, in the United States, we measure things in what are called barrels, which are 31 gallons each. I don't know what that translates to into liters. I wish that we were on the metric system. But we make about 2,000 barrels per year, which is very, very small. It's a very small amount of beer. We sell it primarily locally, primarily in our tap rooms. We have three tap rooms now, here, up the road, and then also in Oakland, California. We have no interest in becoming like a big, big brewery. To describe how small it is, actually, I visited, I don't know if you've been to the Budweiser facility in St. Louis, Missouri, in the United States. I stood next to one tank that held more beer in it than we make in an entire year. Yeah, one tank. Yeah, that we make in an entire year. So, we make a really small amount of beer every year. And it's just important to us to do what we love, to be good citizens in our community, and to make great beer. It's the best. It's the best. Now, what happened now with you? You like to cross over the limits and go so far. What's the news or the future of the news of the beers here? Yeah, so I think what we're always trying to do is create interesting flavors without punching you in the face. So, if you know what I mean. So, I feel like some people, you know, they want to just, like, you know, make sure that hops just, like, hits you in the face. Or that a fruit flavor hits you in the face. Or that something is really sour. And I think that our philosophy, particularly in the mixed fermentation program, is to make beers that pair well with food. That you can sit and sip on for a long period of time. They're going to be maybe a little bit tart. But I don't want them to be so sour that it's going to be too much. So, I think that in America in particular, we tend to try to reach the extremes. And we honestly want to be a little bit more subtle. And I want you, if you can taste, if we've used, like, a spice and you can pick it out, then we've probably used too much of it. So, I want things to be, like, a well-rounded flavor in the beers. En el próximo bloque, más de Zara en los Estados Unidos. BAC. BIMI Asesoría Cervecera. Capacitaciones y análisis sensorial. A la distancia e in situ. Diseño y mejora de recetas. Estandarización de procesos. Maximización de la productividad. Mejora y compras estratégicas. Mi nombre es José Bini y creé BAC para ayudarte a mejorar tus guerras. BAC. Mejorá tu productividad. Molinos BZ, el punto justo de la molienda para la elaboración de cerveza. A la industria del lúpulo. Calidad, sostenibilidad e innovación de nuevas variedades y productos de lúpulo. Hopsteiner, líder mundial en la industria del lúpulo. Pirra Masarte, desarmadero bar, en la esquina de Gorriti y La Valleja. Fermentis, easy to use, fácil de usar. Inoculá directamente o rehidratá con mayor flexibilidad. Fácil, limpio y sustentable. No, es el Tres Picos, parate en punta de pie. Lúpulos Andinos, organizadores del Congreso de Lúpulo. Gorila, cervecería argentina. La evolución de la involución. Santanderius, Rustic Ales, segunda parte. Sacando el debate. Un saludo. La evolución de la valla. La evolución de la valla. La evolución. Qued dicht. La revolución. La evolución. Un saludo. Light. La evolución. La Riviera Style Pilsner es muy bueno, es una de mis favoritos. Es una mezcla de una mezcla de franceses y italianos de Pilsner. Y ha sido una de las más populares. We call it By the Sea porque estamos en Capitola. Capitola es conocido como Capitola By the Sea. Y, desde que es una Riviera Style beer, hace que se quede en un bech. Así que todos los fermentos tienen números, pero algunos de ellos también tienen names. Los nombres que se ven en ellos son los pets, o los gatos y los gatos de la staffa aquí. Así que Higgs, y Brooks, y Kitty, y Suge White en el final. Estos son todos los animales que amo aquí en la Brewery. Mi dog es nombre es Rosy. No tiene una tanca, porque no tiene una tanca. Así que Rosy necesita una tanca. Las champinas que se veían en el bech. Los barrios de las bolitas son los farcales con las bombas y las bolitas. Son los barrios de las bombas en las bolitas de bero. Lo que usamos por las bolitas son las bolitas de gran cantidad de cervejas, Typically of a Saison style beer These allow us to blend Into our smaller barrels That you see here as well Sometimes we'll also just serve them As they are But they give us a lot of volume Of a certain type of Saison stock That we can then break down And do different things with Into our smaller barrels We'll go over to the barrel room And you'll see how many barrels we have over there So this is our barrel room Here we have all of our mixed fermentation barrels That we were talking about earlier So all of these beers are in different stages Of fermentation With Britannomyces, Lactobacillus, Pedococcus All kinds of fun bugs Some of them contain fruit Others contain herbs Typically when we put a beer together They're all a blend So it's rare that we're actually Just pulling from one barrel And serving that We actually will take different barrels Taste them And come up with a combination of flavors That we think will taste good in the glass together So we have over 400 barrels In this room to choose from So it's like a painter's palette If you will Where you can actually take little colors From each barrel And mix them all together To create a whole new color It's really fun It's the most fun part of this brewery So the larger The larger fooders we saw earlier Those were French fooders So we got those from wineries These are actually much smaller They're American-made fooders There's a company in the Midwest Of the United States Called Fooder Crafters And they use American oak primarily To build fooders from scratch When you order them So we had these made for us And we've put lots of different They're fun because they're smaller So we can do a little bit more Experimenting with these particular vessels Queda mucho más material Que lo iremos disfrutando En próximos programas Cervecería Artesanal Coneman Un producto artesanal genuino Coleman Construyendo cervezas Metamorfosis Cervecería de barrio Parque Patricios Cada lugar y cada momento Tienen un estilo distinto Cada espacio Se transforma con un sonido Y vos ¿Sos capitán de tu vida? Surprise, motherfucker De lunes a lunes Tomá la exquisita cerveza artesanal Antares En La Plata 56 Diagonal Y Parador Choperas Cabo de Frío La solución En fabricación E instalación De choperas Frío Beer Chillers y torpedos Micro y macro cervecerías Asesoramiento profesional Instalación www.friobier.com.ar Amsterdam Friends Factory La Plata El lugar en tu mundo Sudamericana de Filtrado Sociedad Anónima Alta calidad Máxima eficiencia Y rendimiento Más de 50 años En la industria del filtrado Estuvimos en una de las celebraciones En nuestro día patrio Y además Presentación de una cerveza La hornera En los hornos Así informalmente Y con sonrisas Comenzamos esta nota En la previa del día patrio Esto va a estar saliendo El 25 de mayo O sea mañana Pero hoy aquí en la hornera Celebramos el día patrio Y además aprovechamos Para conocer Estas dos birras Estos dos birrones Según las devoluciones Que estoy escuchando Que hicieron las chicas Que ya se van a presentar Junto a Homeless Así que felices De estar aquí en la hornera Hola Ro Hola ¿Cómo estás Grace? Bueno Acá estamos felices De recibir a toda esta gente linda Por primera vez En la hornera Así que Vamos a contar un poquito Acerca de las birritas Que hicimos Con la birra colaborativa Así que bueno Vamos a Lo voy a charlar Para este lado Y vamos a contar Un poquitito De qué se tratan Estas birras extraordinarias ¿Cuál fue la primera? Esta La verdad Que las hicimos En simultáneo Entonces Hicimos sanadora Y que fruta noble La sour Que es la otra Que hicimos ahí Partimos de un mosto ácido O sea Hicimos un mosto ácido Lo partimos a la mitad Y a la mitad Le adicionamos Solo hierbas Para hacer un grubit Que el grubit Era la forma En la que antes Se amarga Y daba sabor A la cerveza Antes de que existiera El lúpulo Entonces A la mitad Le pusimos solo hierbas Y a la otra mitad Le pusimos Además del grubit Fruta Y sal Entonces Hicimos una goce Con fruta Y una grubit ¿Cómo fue compartir Con los chicos De Homeless Que son Tan jorobados Son tan Tan canutos Que no quieren compartir Nada Imagino No Por favor La verdad Que fue maravilloso Compartimos Ya veníamos Hablando Hacia un montón Que queríamos Hacer algo en conjunto Y cuando Se dio la oportunidad Que coincidimos Fue La verdad Que fluyó Todo increíble Nos recibieron De una manera Maravillosa Comimos riquísimo Comimos arepas Y nada Y pasamos Un día hermoso Fue un día De una tormenta Increíble También ese día Un calor Hacía Y mucha lluvia Después Fue cuando Cuando vino el tornado Ese mismo día Así que pasamos Calor Lluvia Pero nos divertimos Un montón Trabajamos Y aprendimos Un montón También de ellos Que son unos genios Increíble Me voy a Homeless Y bueno Que lindo Compartir Con grupos Que ponen Tanto corazón Y alma En hacer cosas Distintas Porque acá Estamos hablando Inclusive de naciones Distintas Donde el aprendizaje Aporta tanto ¿No Congo? Si la verdad Que si Aprendimos un montón De las chicas Sobre todo De la parte De la adición De hierbas Y bueno También De lo que se charló Ahí en la En la cocción Pero bueno La verdad Que de todo Nos llevamos algo Por eso Nosotros Apostamos mucho A este tipo De 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 Cockiones De las chicas De las chicas que es maravilloso, pero para todos aquellos que tengan ganas de conocer un espacio donde se respeta a la cerveza desde un lugar honesto, se la respeta así que acá, que encima siempre hay un show que ahora van a estar viendo intercalado y siempre hay gastronomías extraordinarias, bueno es el lugar que ustedes tienen que elegir, salud gente realmente por muchas birrones muchos birrones más y 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